También a la jefa de gobierno del Distrito Capital de Califaría, continúa la fiesta bicentenaria, en esta oportunidad se suma la celebración del Día del Niño y la Niña 2011. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué actividades conseguimos para acá en toda la ciudad capital? Sí, ya como lo dijo la ministra Isis Ochoa, pues nosotros estamos desplegados por todo el Distrito Capital en 14 sitios. Sin embargo, para nosotros este no es solamente un día, el trabajo de la revolución es el objetivo, de la revolución es la vida, el vivir viviendo. Así que hemos hecho un trabajo intenso para poder recuperar espacios como este, espacios de encuentro, parques, plazas, bulevares, para que toda la comunidad, toda la familia pueda salir a encontrarse. Y no dejemos los niños y las niñas frente al televisor, no es justo para ellos, es justo para ellos y ellas que los traigamos a estos espacios que la revolución ha recuperado. Aquí hay actividades de todo tipo para los niños, para que se recreen y para que crezcan. La televisión los disminuye, los paraliza, en cambio aquí ellos se expanden, se abren hacia esta realidad que es el buen vivir, lo que estamos logrando en la revolución. El objetivo del líder de la revolución son los niños y las niñas, él los menciona en cada discurso. Para ellos nos pide el trabajo diario y por eso nosotros hemos dedicado toda nuestra actividad que se refleje en la posibilidad de garantizar ese nuevo hombre, esa nueva mujer. Que no son los ya viejitos, sino las personas, los niños y las niñas que están allí creciendo. Para ellos y ellas todo este despliegue, actividad recreativa, actividad cultural, actividad educativa, actividad de ejercicio, deportiva. Para que ese niño y esa niña se despliegue, se desarrolle y se convierta en esa mujer, en ese nuevo hombre, en esa nueva mujer de esta nueva sociedad. Muchas gracias. Entonces una muestra, amigos venezolanas de televisión, de la recuperación de estos espacios por la revolución bolivariana, para el disfrute, para las tomas culturales y para que todos los niños el día de hoy continúan así esta fiesta bicentenaria, también en mercado dentro del plan nacional de recreación del buen vivir. Esa es la información y con ella retornamos. Gracias.